¡Gracias! 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 con un beso que terminamos en tanto de silencio como este no pfeje ni un muchacho de sol y me nere y me acaso tuve por una de esas de una viracera que van a cantar pafetujan a la panasa pafetujan a la panasa ya voy a voy a paga la lápara de lo que tu vas a venir con una de esas de una viracera que van a cantar pafetujan a la panasa pafetujan a la panasa ya voy a hacer tu zapoma pafetujan a la panasa Él dice esto, yo quiero un sapito, yo quiero un sapito, yo quiero un sapito, pato. No quiero, no quiero, pato. Yo quiero un sapito, en que yo quiero un sapito, en que yo quiero un sapito, no quiero pato, pato. No quiero, no quiero pato. Yo no quiero un sapito ni quiero macro. No sábado para su sábado, nena de la persona. Pate a un prominente su baila, diga a mi la人. por eso es que a mi me dicen que ya ni que me arrella el precio Tienes que enseñar a mi pana que soy becerrado Me acuerzo tarde y me levanto del brazo Los espacios que aquí no somos dominicanos Ustedes votan pa' que yo gane los operantes Esos son instrumentos, vamos a ser tú Tienes que votar mi pana que yo me estoy currando La gente de aquí y la de aquí también Saludo a todos de arriba que yo vamos a conocer La gente de mi pana que yo soy muy discurricional Quiero que mi pana aprovechando tan un poco Si me bailo junto no me playa atrás Me dicen ronote Todavía no veo que improvisando Daría ahí mi mar que me está acabando Ya no sé, así sé que en YouTube Visita el video pa' que vuelva mañana en YouTube Esos son instrumentos, son asomáticos Tienes que ver tus ojos porque mi mente siempre está activa Improvisando como la nota de arriba Yo no soy coloré porque ya no tiene ni el estriba Esos sonidos, tú sabes que lo que es mi pana Tú sabes donde, en el yucar y el bala Una vaina que tú sabes como una naca Ahorita mireme un lip a poner su bachata Usa un baile también Yo no sé si me explico que no sonar Quieres mi string Quienes que entender que en el club No tengo 50, yo no soy 26 Lo que no me siento un color de aquí Desde el contrario Puntale eso para que yo y me saqué yo del barrio Quienes que entender que en la barra Esos son los dos Quiero otra bulla Así se están viviendo el club Dice ¡Buenos! 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 Yo lo hago por los tres, vamos a hablar que vamos a... Oye, olvídate de los problemas, que la vida es disto para gozar. Pagana Y es cuando uno se lleva, prueba conmigo Puebla conmigo, soy Por que la de allá no se va Por que la vida se sopa, no se a engana Y es cuando uno se lleva, prueba conmigo Puebla conmigo, soy La vida siempre te va, y la gente se diga de para Que siempre hay cosas que la creen, aunque la de la de cara Mi abuela me dio pa' de yugan, no me dijo que lo jugara Y después me hizo por el fin pa' que me lo sacara Así de una mamá Allí estaba desatado La vida es una mamá No se parecen de aca Ustedes tienen que ver, no se leen que soy Por que la de allá no se leen Oye ¡Oye! Olvídate de los problemas ¿Para qué vamos a revisar el video? La vida desp如 que vamos a matar Que siempre uno se lleva, prueba conmigo Puebla conmigo, oye Olvídate de los problemas Por que la vida desp如 que no se va Por que la vida desp如 que la gente se va ¿Para qué ג'la que si te apasiona hay una asiento siempre dura la magnitud de la encitura que viene a ti, no muerto con problemas y que la roba la basura así que no hay nada más no me parezco en el restaurante ayer todo el restaurante hoy yo quiero beber más ya quise una nada más no me parezco en el restaurante no me parezco en el restaurante oye que es la única olvídate de los problemas un chiquitín más duro que la vida es el sofá no me parezco en el restaurante y el sol no se quema prueba tu brillo prueba tu brillo olvídate de los problemas voy que la vida es el sofá no se quema prueba tu brillo prueba tu brillo la vida es el sofá es la laboración que te apasiona que te apasiona que te apasiona que te apasiona